Música Me llamo María Cecilia Hurtado Mi vínculo con el festival es de los inicios Primero fue como el comité de protocolo Yo entré por mi gran amistad con Elvira Rojas, la esposa de Alfredo Barría En algún momento estuve a cargo del jurado cuando existía el concurso de documentales A mí me tocaba por ejemplo estar a cargo del jurado De atenderlos, de llevarlos para allá, para acá Y posteriormente como asistente de producción Porque la idea es colaborar y participar A mí yo entré porque me interesaba mucho ver las películas Antes de que comenzara el festival en el año 97 Yo ya estaba participando en seminarios o cursos que impartía Alfredo en distintos lugares Entonces ahí me fui interiorizando del tema del cine El cine como arte, porque esa era la visión de Alfredo Ahí uno percibe el nivel cultural y el aporte cultural Que dan ciertas personas a la ciudad Y me atrevería a decir más a la nación El hecho de traer invitados de tan alta categoría como lo hizo Alfredo Estas invitaciones es un aporte pero muy grande Bueno, yo lo tomo como ese gran aporte cultural A mi formación cultural Desde los primeros seminarios Tarkovsky por ejemplo a mí me ha impresionado profundamente Tarkovsky hablaba de esculpir en el tiempo Que eso es el cine Y ahí uno puede entender qué significa eso Porque si uno escucha eso uno dice ¿De qué está hablando? ¿Qué significa eso? Mira, de los primeros festivales El segundo que fue el año 98 Que vino Patricio Guzmán Y nos tocó ir a buscarle al aeropuerto Y se juntaron dos vuelos Porque en otro vuelo venía Zoya Barak Que venía de la Cinemateca de Cuba Y ella traía los rollos con la batalla de Chile Y ahí nos juntamos y viajamos de vuelta Fue muy lindo porque conversamos mucho Nos contaron tantas anécdotas Y luego vinieron las proyecciones Impresionante porque el teatro municipal lleno De gente muy joven, mucha juventud Y muy entusiasta y muy emotivo Porque en el año 98 todavía existía un gran temor Especialmente las generaciones que vivimos en el año 73 Todavía teníamos miedo Miedo de estar ahí viendo la película El miedo es algo real, latente Y eran momentos en que se estaba venciendo ese miedo Era un ambiente que se sentía en todo el teatro De darnos cuenta que estábamos haciendo algo distinto Que estábamos ya saliendo Saliendo de ese mutismo Saliendo de esos encierros Saliendo del silencio Y eso se vio en otro minuto Por ejemplo en el aeropuerto Detienen a Soya para preguntarle ¿Qué significan esos rollos? Que venían de Cuba más encima Como tres funcionarios o así Y no sé por qué me pusieron a mí como cabeza Que yo diera la explicación Y yo tengo una hermana que es abogada Entonces yo tomé como la pose de mi hermana Y le dije Mire, esto es un aporte cultural Me fui obviamente por el tema de compartir cultura Y pasamos Pero fue un momento de tensión Se formó un grupo realmente de trabajo Muy especial como tú dices Porque por ejemplo Te lo grafico en que hubo años en que no se recibió fondo Y yo te digo que todo, todo el equipo Ofrecimos trabajar de todas maneras O sea, pensando que no íbamos a recibir honorarios Ni ninguna remuneración Incluso haciendo grandes esfuerzos económicos personales Para poder estar aquí, para poder participar Y así fue que nunca el festival se suspendió Cuando, digamos, racionalmente Debía haberse suspendido Porque no había plata Y sin embargo igual se hizo Alfredo tenía también una gran influencia Aquí en Valparaíso Entonces podía conseguir recursos medios En último minuto también Siempre confiamos mucho en eso Nos confiamos tanto En esa capacidad de gestión de Alfredo Probablemente eso también lo fue desgastando mucho Toda esa tensión de años De año tras año Obviamente que producen un gran desgaste Psíquico y físico Yo creo que también Absolutamente Bueno, que sea un feliz Un feliz aniversario Y que vengan muchos más Que haya una continuidad Que el apoyo se consolide Quisiera dar las gracias Ha sido realmente un honor Participar en este gran proyecto Ha sido una experiencia muy linda Muy enriquecedora Y lo más lindo es ver Cómo se van integrando Nuevas generaciones Con sus aportes Con sus nuevas visiones Recién conversando con Jaime Es obvio que cada director Tiene su propia personalidad Su propia visión Sus propias preferencias En cuanto al cine Y eso es lo más legítimo Y es lo más interesante Al estudiar la evolución del festival Cómo va pasando de mirada en mirada Y así sucesivamente Porque si el festival continúa Vendrán también nuevos directores Que también tendrán su mirada personal Eso sería lo más interesante Ver toda esta secuencia ¡Gracias!